... A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que el indulto... ...como institución plantea un problema básico al Estado de Derecho... ...es una institución vinculada en su origen y características al antiguo régimen... ...a las condiciones de un soberano absoluto... ...y algún vestigio de ello hay incluso en el apartado I del artículo 62 de la Constitución... ...cuando enuncia esa como una competencia del rey, aunque en realidad lo es del gobierno... ...yo creo que aún con esa dificultad para el Estado de Derecho y la separación de poderes... ...hay un par de razones que pueden justificar la pervivencia de la institución. Aunque se trate de una institución que proviene de otros tiempos... ...el hecho es que el indulto está inserto en la Constitución... ...y por lo tanto debe de ser adaptado a nuestro marco constitucional. El problema es que la ley que desarrolla el indulto es una ley no ya preconstitucional... ...sino incluso predemocrática de 1870. Resulta muy sorprendente que el legislador tan preocupado por modernizar las leyes no haya reparado en esa ley... ...quizás porque modernizar esa ley habría limitado su capacidad o su discrecionalidad. Pero es imprescindible modernizar la ley del indulto. Es imprescindible acotar determinadas categorías, que sea el interés público, que sea la justicia, que sea la equidad. Es imprescindible definir que sea un indulto colectivo para evitar la sospecha de que estemos en estos momentos... ...precisamente ante eso, un indulto colectivo prohibido por la Constitución. Y es preciso también someter ese poder del Ejecutivo al control de los tribunales. Aunque se trate de una atribución del Ejecutivo, como cualquier otra atribución del Ejecutivo... ...debe de estar sujeta a los tribunales, debe de ser justiciable. A lo largo de los siglos, a lo largo de los años, han sido múltiples las propuestas de modificación de la ley del indulto. De hecho, basta leerse la propia exposición de motivos de la ley del indulto, una ley centenaria que data de 1870... ...para darse cuenta de que las mayores tensiones a las que se ha visto enfrentado... ...son precisamente esas afirmaciones sobre un uso abusivo de la facultad del indulto... ...siempre al servicio de clases políticas dominantes o de intereses económicos. De ahí que, como he puesto en manifiesto, han sido múltiples las propuestas... ...que han provenido o que provenen de diversos sectores. El Poder Judicial, por ejemplo, Jueces y Jueces para la Democracia, el Consejo General del Poder Judicial... ...de partidos políticos, a través de la interposición en cortes de propuestas legislativas... ...del mundo académico, como la propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal... ...proponiendo diversas modificaciones, unas más soluciones de carácter técnico y otras de mayor calado... ...como podrían ser, por ejemplo, la obligatoriedad o el carácter vinculante... ...del informe del Tribunal Sentenciador. Facultades de control previo, como podría ser incluso que sólo pueda solicitar el indulto... ...el órgano judicial que ha dictado la sentencia. Facultades de control jurisdiccional ex post, es decir, una vez ha sido concedido por el Gobierno... ...el indulto solicitado, es cierto también que desde la aprobación de la Ley de Transparencia de 2013... ...la motivación de los indultos es un poquito más profunda o está más detallada... ...aparecen más motivos en la práctica de concesión de indultos... ...es cierto también que el Gobierno desde 2015 está obligado a presentar un informe semestral... ...ante las Cortes sobre los indultos concedidos y es cierto también que el propio Tribunal Supremo... ...hasta el momento ha declinado o ha descartado una posibilidad de revisión de motivos de fondo... ...más allá de razones de manifiesta arbitrariedad y razonabilidad lógica. Pero podría ser una de las posibilidades establecer mecanismos de control ex post... ...también sobre la propia motivación del indulto. Ello exigiría que todos los reales decretos de indulto fueran motivados al menos en una mayor extensión. De hecho, es curioso cómo una de las últimas modificaciones legislativas de la ley, la de 1988... ...fue precisamente para eliminar, al menos formalmente, de la ley la necesidad de motivar el Real Decreto. Cuando se pregunta si la concesión del indulto debe responder directamente a la situación individual... ...puesto que esa es una característica de la institución, a diferencia de la amnistía... ...o si debe tener en cuenta criterios de carácter general, en el fondo estamos hablando de las dos razones... ...que a mi juicio puede justificar en un Estado democrático de derecho el recurso de su institución. En primer lugar, razón de equidad, que está contemplada en la ley de 1870, incluso en la reforma. Y en segundo lugar, la razón de utilidad pública. Ambas dos son diferentes. La primera, evidentemente, atiende a las circunstancias particulares del sujeto... ...que puede no haberse podido tener en cuenta en la decisión juzgadora que le atribuye una sanción. La segunda, en cambio, puede tener en cuenta, aunque se aplique a un sujeto particular... ...porque así debe ser, puede tener en cuenta consideraciones de interés general... ...que es a lo que remite la noción de utilidad pública, que es un criterio claramente político... ...a diferencia del de la equidad, que incluso en su origen doctrinal es un criterio jurídico. Esa cuestión se entendría mejor si enmarcásemos el indulto dentro de un panorama más amplio. Si lo que consideramos es que una determinada conducta delictiva ya no debería de seguir siéndolo... ...porque los valores de la sociedad han cambiado, lo procedente sería reformar el código penal... ...a través de una ley, eliminar ese delito y aplicar el principio de retroactividad de las disposiciones penales favorables. Si lo que consideramos es que un determinado delito debería de dejar de ser perseguido... ...en un momento dado respecto de un colectivo concreto, porque las circunstancias del momento han sido peculiares... ...lo que deberíamos hacer es decretar una amnistía aprobada por el Parlamento. El indulto no hace ninguna de esas dos cosas. El indulto lo que hace es perdonar el cumplimiento... ...eximir del cumplimiento de la pena a quien ya ha sido condenado sin discutir la punibilidad de esa conducta. Por tanto, el indulto tiene una dimensión eminentemente individual. No es casualidad que la Constitución, el único límite que ponga al indulto sea la prohibición de los indultos colectivos. A la situación del indultado, por supuesto, cuando lo que se persigue son razones de justicia o equidad... ...fundamentadas precisamente en la persecución de la prevención especial. Es decir, cuando el indulto funciona como un instrumento de política criminal con esos fines. Respecto de las razones de utilidad pública, es cierto que en los últimos años hemos tenido... ...diversos pronunciamientos, diversas manifestaciones desde diversos sectores, políticos, académicos... ...este último, por ejemplo, la propuesta de modificación de la ley del indulto del Grupo de Estudios de Política Criminal... ...para eliminar ese motivo de entre las posibles causas de concesión del indulto. No obstante, considero que esta propuesta debería ser sometida o debe ser sometida a una profunda reflexión... ...desde el momento en que no podemos prever ex ante a qué tensiones, situaciones, problemáticas, conflictos... ...puede verse enfrentado un estado para cuya resolución requiera de instrumentos tan drásticos... ...como el indulto en la medida en que supone la extinción de responsabilidades penales. En este sentido, desprenderlo de su carácter de acto político, si bien discrecional que no arbitrario... ...debería ser sometido, a mi juicio, a una profunda reflexión. No es fácil responder en abstracto a qué es lo que debe condicionar... ...o qué elementos deben tenerse en cuenta en la decisión de un indulto. Es decir, a priori no es fácil esa respuesta. Yo creo que, en el fondo, las condiciones son las que marcan esos dos criterios... ...a los que me he referido anteriormente. Es decir, la equidad, no la justicia, me parece un criterio mucho más difícil de transponer... ...nadie sabe qué es la justicia en realidad, o la utilidad pública. Y, por supuesto, hay una condición que, desgraciadamente, se eliminó en la reforma del 98... ...y que yo creo que debería recuperarse, que es la de la motivación. Eso no quiere decir que se motive para que el indulto sea controlable por el poder judicial... ...puesto que la naturaleza del indulto es ajena al mecanismo jurisdiccional. El indulto no revisa la sentencia. Y, por lo tanto, a mi modo de ver, incluso con la sentencia del 2013... ...y la posibilidad que hay ahora de un cierto control de... ...para evitar la arbitrariedad por parte de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo... ...la tarea de los tribunales en relación con la decisión del indulto debe ser limitadísima. El indulto es una decisión, un instituto de carácter político... ...y, por lo tanto, la separación de poderes aconseja que quede en el margen del Ejecutivo... ...y que se juzguen los términos políticos, es decir, de rendición de cuentas políticas... ...de cualquier otra decisión del Ejecutivo. Un indulto no es otra cosa que la remisión total o parcial de una o de todas... ...las penas principales o accesorias a las que un reo haya sido condenado por parte de un tribunal. El indulto es concedido por el Consejo de Ministros... ...y lo es por razones de justicia, de equidad o de interés público. Estamos ante una institución que, aunque efectivamente recogida en nuestra Constitución... ...el artículo 62 la menciona, no es sino un resquicio o un vestigio del antiguo régimen. De la época en la que el monarca se encontraba por encima, no ya de los tribunales, sino del Parlamento. Y ese es un dato importante. La interpretación del indulto que hagamos debe de ser compatible con su naturaleza... ...pero también con nuestro marco constitucional, con un marco constitucional democrático. El indulto es un instituto jurídico de naturaleza especial o de peculiares características... ...en la medida en que muchos lo consideran un anacronismo legal... ...pues es manifestación del derecho real de gracia, de la prerrogativa real de gracia reconocida en la Constitución... ...por la cual el poder ejecutivo puede anular o modificar una sentencia, un fallo judicial... ...declarando total o parcialmente, o efectos de declaración total o parcial... ...de extinción de responsabilidad criminal. Es por ello una interferencia o un instituto que permite la injerencia de unos poderes en otro. Respecto de las condiciones, creo que es necesario distinguir entre lo que son causas o requisitos... ...para su concesión, como podrían ser las consabidas justicia, equidad o utilidad pública... ...unido a otros requisitos que establece la ley del indulto, como por ejemplo, no ser reincidente... ...de lo que son las condiciones que en un indulto particular en concreto... ...son impuestas por el decreto de concesión por el gobierno a un indultado, a un condenado indultado en particular. Entre ellas, las más habituales, suelen ser la no comisión de determinados delitos... ...durante un plazo posterior a su concesión, esto convierte en realidad al indulto en una suspensión de condena... ...en la medida en que si el sujeto la incumple, volvería a cumplir, volvería a retomar el cumplimiento de la pena. Otras condiciones como pueden ser el sometimiento a un tratamiento de deshabilitación... ...si lo que se persigue son, por ejemplo, razones de prevención especial... ...o condiciones también habituales, como puede ser el pago de la responsabilidad civil ex delicto. ... ... ... ...